Gracias por continuar junto a nosotros, hoy vamos a hablar del calendario electoral y de las actividades que están dentro de esta carrera a las elecciones ya 2020. Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida al presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el doctor Saúl Paniagua, un gusto tenerlo nuevamente. Es un gusto visitar a su casa periodística, mire usted como se acercan los tiempos, ya estamos a algunos días de llevar las primeras actividades en sí de este calendario. A partir del 18 de este mes de enero procedemos ya a la apertura del padrón biométrico y por eso invitamos a nuestros jóvenes que van a cumplir 18 años a partir del 3 de mayo, fecha de las elecciones, hasta el 3 de mayo puedan inscribirse y ejercer su ciudadanía aportando desde luego a la democracia. Por eso le reiteramos, durante nueve días a partir del 18 de enero de este mes, si estamos en enero, 18 de este mes, aperturamos durante nueve días. En realidad serían dos domingos para que vayan y puedan registrarse. Además que si usted cambió de domicilio, por ejemplo, puede también registrar su nuevo domicilio. En el padrón biométrico se borra su domicilio y se registra uno nuevo. Eso, ahora vamos a tocar todos los puntos, doctor, si me permite, quisiera consultarle. ¿Cómo se están llevando a cabo los tiempos de este calendario electoral? Creo que hasta el momento se ha cumplido toda cabalidad. Vamos avanzando. El día domingo se procesará hoy el calendario electoral. Están corriendo estos 120 días. Son tiempos muy cortos, es verdad. Pero, sin duda, casi no dio la continuidad de un proceso electoral. Se frustró el 20 de octubre un proceso como todos conocemos lo que vino. Lo que más que nos preocupa es que se está trabajando allí. Llegaron algunos técnicos, se van a desplazar. Seguramente en transcurso de hoy en la mañana, aquí también en Santa Cruz. Una comisión de la OEA. Una comisión de la OEA. Son técnicos que van y verifican in situ, hacen el recorrido, lógicamente. Uno de los temas fundamentales, sanamiento, el padrón electoral. Están, en este momento, trabajando con el sistema, en este caso, del registro cívico de Ceresi, que van a establecer las pautas porque el proceso de sanamiento tiene que realizarse hasta el momento de las elecciones. Se depurarán las dobles inscripciones. De repente, también hay una especie de inteligencia que estamos implementando para detectar dónde las personas probablemente hubieran perforado el sistema. De repente, con una doble inscripción, etc. O fallecidos. Los fallecidos también hubo una comunicación muy interesante. Por eso hay esta interacción ciudadana con el ciudadano que está en este momento, nos está observando. Puede entrar a la página de la web del sistema electoral y detectar, de repente, hay un familiar que sigue y está registrado. Simplemente hay una comunicación. Eso, evidentemente, se lo va a hacer. Pero la ciudadanía también tiene que colaborar. Está alerta, está en movilización permanente. Nos comunica que el familiar está registrado. Entonces, inmediatamente procedemos a la depuración, previa contratación, lógicamente, de esta información. Doctor, ¿esta depuración se va a hacer paralela al padrón biométrico, a la inscripción de los nuevos votantes? Sí, sí, paralela. Esta depuración, este saneamiento va a seguir, inclusive, hasta las subnacionales durante todo este año. Por eso es que tenemos que tener, aunque, evidentemente, la Organización de Estados Americanos emitió una disposición, una sugerencia. Son sugerencias, hace unos dos años atrás, para que se proceda al saneamiento de este padrón biométrico y todo aquello. No se cumplieron las directrices, porque probablemente, después que termine este proceso electoral, venga ya un nuevo empadronamiento para sacar todos los residuos que pudieran quedar en todo esto para tener un padrón biométrico debidamente creíble. Y que, lógicamente, signifique para la ciudadanía el derecho de contar con esta información. Y, segundo, tener la certeza que esta información que está en el sistema es una información fidedigna, transparente, ¿no es cierto y veraz? Doctor, hablemos del padrón biométrico. ¿Quiénes deben inscribirse? ¿Quiénes deben ir a actualizar sus datos? Yo, primero, lógicamente, nuestros jóvenes que van a cumplir, lo decía, 18 años, hasta el 3 de mayo. O sea, ¿quién cumple el 4? El 4 ya no puede, no puede. Hasta el 3 de mayo, si usted cumple, pues bueno, de aquí a unos días, a partir del 18, durante dos domingos, encerrando dos domingos, nueve días, podrá registrarse. Se va a comunicar, ¿no?, en todos los medios de prensa, se va a comunicar el lugar, los lugares donde están habilitados para que usted pueda ir y habilitarse. También, si cambió de domicilio, también lo pueda registrar debidamente. Por eso es que, en este proceso, todos vamos a acompañar esta manifestación de la voluntad, en este caso de Ciudadana, de llevar adelante este proceso electoral. Ayer, le comento que estuvimos en el Tribunal Departamental de Justicia, en los salones, un poquito realizando la exposición pública que corresponde de labores del año 2019 y, desde luego, lo que viene en este año 2020. Entonces, hicimos una exposición pública con datos, con informaciones, con invitados especiales para que podamos cumplir, lógicamente, con esto que establece la misma ley, ¿no?, la necesidad de informarse y hacer de que este proceso sea una interacción ciudadana porque lo menos que podemos hacer es informarle a la ciudadanía de lo que está realizando su Tribunal Departamental Electoral. Prácticamente, lo que se hizo ayer fue dar un informe de la gestión pasada. Exacto, sí. Cerrarla. Cerrarla y dar inicio. Anunciar lo que viene. Desde luego, una actividad bastante movida este año con el proceso electoral nacional que concluye el 3 de mayo y, seguramente, si hay una doble, hay una segunda instancia, un segundo proceso, lógicamente, será en los próximos 45 días para pensar, de repente, podamos entre julio y agosto ya tener un nuevo presidente electo, vicepresidente y los diputados y senadores también que van a regir los destinos de la República por los próximos cinco años. Doctor, si me permite, quiero consultarle lo siguiente. En gestiones pasadas hubo mucha preocupación por parte de personas que iban a empadronarse o hacer cambio de domicilio y, de alguna manera, se topaban con largas filas, con una tensión que no era la que, de alguna forma, debía ser. ¿Cómo se está trabajando en la implementación de este nuevo sistema, por decirlo así, para este empadronamiento? Mire, lo último que tenemos es que, por disposición del Tribunal, Nacional Electoral, Supremo Electoral, que se van a ir subsanando todas estas situaciones que se presentan cuando hay este proceso de empadronamiento. Entendemos que los sistemas se van a mejorar, eso es verdad. Algunos, como Santa Cruz, Potosí y Chukisaca, tuvimos este tema de la quema dentro de todas nuestras instalaciones. Pero, a pesar de todo ello, lógicamente se van a dar las comodidades para que la ciudadanía, conociendo el lugar, pues, sea informada con viajantes donde él o ella tiene que ir a registrarse. Y, desde luego, si cambió de repente de domicilio, pues, bueno, lo puede hacer. Este es un sistema de coordinación que realizamos entre los tribunales departamentales, de los nueve departamentos, el Tribunal Supremo Electoral y, desde luego, el CERECI a nivel nacional y departamental están coordinando este trabajo. Yo considero que no va a haber mayores inconvenientes. Esperemos que sí. La esperanza está puesta en que... No, no, y vamos a acompañar este proceso, vamos a ayudar a la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía nos ayude también. Este caminar nos hace comprometernos en el día a día con la ciudadanía y, desde luego, para edificarse, imagina, los próximos cinco años los destinos de nuestro país. Es así. Para finalizar, usted me comentaba que hay una comisión del Tribunal que está en Charagua, justamente ahora. Sí, acabo. Anoche viajaron nuestros dos colegas del Tribunal, dos damas que tenemos, lógicamente, que ya están en este... Que es, lógicamente, inédito para nuestro país y lo es para, inclusive, para el continente de un modelo de justicia electoral, ¿no?, en Charagua, en estas comunidades indígenas, originarias e inclusive campesinas, donde se está dilucidando un tema que queremos, de una u otra forma, que se lleva adelante, ¿no? Por eso, bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral que envió un representante de allá y anoche se desplazaron hacia Charagua. Ojalá que hayan podido, este... Porque creo que, no sé si lo vio, pero ya, en realidad, deben estar allá para coayuvar en este trabajo, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, las comunidades, en este caso, se merecen, lógicamente, todo este andamiaje, esta gestión de su Tribunal Departamento Electoral que va a los lugares a acompañar los procesos electorales que son únicos, ¿no?, y que tienen su propia identidad y por eso es que nosotros acompañamos estos procesos electorales, en particular, cuando se trata de comunidades indígenas originarias. Y como medio de comunicación, nosotros, doctor, vamos a estar siguiendo de cerca, paso a paso también, todas estas actividades para darlas a conocer a la población. Y, infinitamente, ¿se imagina? Si no contamos con ustedes, ¿no?, con estas oportunidades que nos dan, lógicamente, sería imposible llegar a nuestra ciudadanía. Le agradecemos a Bolivisión que esté atento a comunicar toda esta temática. A usted las gracias, como siempre. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. 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 Buena jornada, doctor. Vamos a ir a un corte pequeño, tenemos más para compartir junto a usted al retornar. Gracias.